No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Aunque yo lo quiero, me niego a entender No puedo disimular Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Aunque no fui la primera Cuando él ya me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa Y no sé si es ella, él lo sabe Es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decirse yo Sin hacerle daño a nadie Ella me quiere menos para que mate Si yo no me mojo puede que me dilate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene menos para que mate Si yo no me mojo puede que me dilate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Entregaré al mundo entero Pero tengo miedo, no quiero arriesgar Me enamoré de su sonrisa Y no sé si es ella, él lo sabe Es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírtelo Sin hacerle daño a nadie Ella me tiene menos para que mate Si yo no me mojo puede que me dilate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene menos para que mate Si yo no me mojo puede que me dilate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegue de primero Aunque yo lo quiero Me niego a entender